Bueno, la verdad que he jugado mejor que ayer, ha sido una pena creo que voy a quedar fuera del corte por uno. Necesitaba una buena vuelta hoy, ha salido una buena vuelta, pero no lo suficientemente buena que necesitaba. Y nada, la verdad que, un poquito sintiendo pena, la verdad que todo el cariño del público que he sentido, que me ha estado apoyando y animando todo el tiempo y tener la opción tan clara de Verdi en el 18 y haber errado en el approach, pues nada, lo siento, lo he intentado, he dado lo mejor de mí y al final me voy a quedar uno corto. ¿Has acusado mucho el jet lag por el viaje tan pegado? A ver, estamos acostumbrados al jet lag, yo no quiero poner ninguna excusa, evidentemente no es la preparación ideal llegar tan apurado de tiempo y desde tan lejos, pero en el campo no me he encontrado mareado ni nada. No he pasado buenas noches las dos últimas, pero en el campo no quiero poner ninguna excusa de ningún tipo. ¿Cómo ha sido el partido con John y si le ves con posibilidades de ganar el Open? Hombre, por supuesto, está jugando muy bien, ha tenido muchísimas opciones que no han querido entrar, si no estoy seguro que podría estar ahí por el líder y creo que hay también varios españoles a la punta de arriba, así que afortunadamente va a haber bandera española luchando el fin de semana. ¿Y qué tal? ¿Cómo valoras el torneo? ¿La gente ha venido, no sé si te esperabas tanta gente? La verdad que no, la gente un once, porque nunca me hubiese imaginado tanta gente, incluso desde ayer, tan temprano y con el frío que ha hecho, así que muchísimas gracias a todos los aficionados de Madrid y a los que han venido de diferentes partes de España, he sentido un cariño inmenso, cada green que me acercaba se me ponían los pelos de punta y la verdad que ha sido un orgullo, ha sido un privilegio poder jugar delante de ellos. ¿El golf sí le interesa a la gente? A ver, parece que el golf sí le interesa a la gente de España. Sí, a ver, por supuesto que gustan, no es el fútbol, esperemos que algún día sí lo pueda hacer, pero sí que hay mucha gente que juega al golf y el público ha sido maravilloso. Vamos, un once, imposible ponerle, es que se merece mucho más de un 10. Muchas gracias, Rafa.